Soy una sorpresa, soy una sorpresa Que onda chamagones como estamos? Volvemos a la justita 3 para 3 y estamos esta vez con... Reaper y Redlayer Que no estan comunicados por alguna vez en el corazón Pero bueno, vamos a tenerlos en el corazón Y mientras tanto vamos a comprarnos a X para el Kraken de pose Y tal, saben? Vamos a jugar unas justitas aquí para los días cohetas de vacaciones y tal Así que bueno, ojalá... Ojalá nos carguen Reaper la verdad Nos esperamos por el Diren Si esperamos por este crack que tiene bail y tal Vamos a aplaudirle, porque si no, pobrecito Va por culo Red Dar un espadazo en la... Venga va Fuera bromas, vamos a darle duro a la partida Que necesitamos... Que necesitamos darle leña al monito, básicamente El Trek se me quiere poner detrás Pero bueno Por suerte no puede Por suerte Y yo que estaba dormido sin tirarme esta mierda Apenas van al Blue Apenas vienen del Blue, vale? A ver ven acá, Holy, por favor Gracias crack, que amable Vale Uy, esperate que ellos también tienen un pose A ver No me acordaba Uy, y eso que no le doy Vaya mierda, no? Uy, este crack intentando... Uy, esperate que estoy aquí en camisa de 11 balas Voy a tirar a X porque si no, no me puedo ir Vaya mierda Y esto no tiene mucho servicio Tengo nada más para hacer Me voy a comprarme... Un otro meade, por favor No, no lo tienes Necesito ya el aviator, pero primero un calicito, porque es que mete mucha presión en el subnormal del Houji y el Poseidon, y este crack ni se diga. A eso me refiero. A ver si puedo matarlo. Ven acá mijo. Espérate. Espérate. Vaya mierda, ¿no? Con permiso mijo, con permiso me matan. No dejes que meta el rebote. Vale, nada. Es un Houjin experto en realidad. A punto salía el red. Pero mientras tanto vamos a las arpías, ¿no? Ya que estamos. Mientras tanto... Esta gente acaba de guardear aquí, el red si pongo. Vale. Ya no le queda demasiado maná. Puedo comer el cracker de una forma bastante guapa porque no tengo a Aegis, ¿eh? Tu armada está terminada. Ahora. Jejeje. Bastante guapa. Pero bueno. Mientras tanto, seguimos. Seguimos. No puedo gastarme la Aegis para otra cosa que no ser cracker, básicamente. Porque esta gente sabe lo que se hace. Con cuidado ahora. A ver, este es suporte. No es suporte, ¿qué pasa? A ver. Te dejas de atinarte algo que es subnormal. Pues nada. Vaya mierda, ¿no? Vale, ulti ready. Vaya mierda, hoy no estoy... Hoy no estoy nada afino con estas cosas. Vale Nice Nice Lo leio perfectamente bien el compañero Y bueno, eso que nos llevamos Creo que su pose todavía tiene Kraken, eh Así que... Ojito Eso era lo que estaba esperando Bueno, me lo como yo, no pasa nada Con comérmelo yo y que no se lo comen mis compis Que no soy aquel que está agarrando las Las kills, así que me da totalmente igual Uy, espérate que lo matan Reddayer corre, pues nada Uy, Reddayer Sabía yo que Reaper iba a terminar por carrear, no sé No queda Reaper Pues nada No te preocupes Pues nada Seguimos, seguimos 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 Un poquito aquí Igual y debí haber agarrado un pick que dominara Como Ymir o alguna tontería Sí, pero bueno Aquí la gente no para de tryhardear Aquí como en duels y en todo En todas las ranks básicamente la gente de tryhardear Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Vale Buen Kraken Están esperando la ulti de Redd Que supongo que ya la tiene casi Uy, vaya 3 del pose, eh Necesitaré pronto ya defensa Para que el pose no me haga una mierda ¿No? Primero botas Primero botas va Primero botas Llevo 0-4 ya Nivel 6 El pose va a nivel 8 A costilla mía básicamente ¿Lo matan? Dime que lo matas, dime que lo matas Dime que lo matas ¡Voy a la vuelta! ¡Huye Reddlayer! ¡Buena! A ver ahí un poquito Vale Pongo alante Vete, 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 vete compi Nice A costamos A ver Un poquito A pastar, mijo Ya así de cerca igual y no lo fallo Pero si está más lejos igual y si Vale Vete Pienso que la Mulan era mala Y si Y si Y si Pero no lo suficiente Y el pose de tus artillas Y V-Ray back V-Ray back Vale Me bacheo Hmm Puedo aprender como usarlo Vale Ya tenemos suficiente defensa física eh Para el Early al menos Y su pose ya se quedó por detrás de nuestro pose Así que perfecto la verdad ¿A dónde vas? Mira que irse a mi Debe, muy malo No hay tiempo Oye como me va a ser Como me va a ser En tu opción Te no puedo tener unかquillo No hay tiempo ¿Vale? Me tiro aquí ¿Pose no viene o qué? Vale Buenísima agonio ahí Buena Pues buena La verdad Vaya rectaíto Vaya rectaíto más bueno que le acabamos de hacer a esta gente Ok, a ver ahí si lo puedo enganchar Vale Vale, me detencio yo un poquillo y ya está, Retreat Retreat, 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 Retreat Llego un poco del pose, ya no hay Ya no hay Ya no hay No sé por qué aún no vaquean los cabrones Espérate que necesito Pestilencia que se me ha olvidado la pestilencia Muy importante contra pose la pestilencia la verdad Vale Cuidado a Red Dyer Cuidado a Red Dyer, cuidado al medio Cuidado al medio Ahí voy Ok Definitivo Estable Ok Buena Corre compañero Buenísima Uh qué buena Cone Nice ¿Dónde vas pose? ¿Dónde vas pose? ¿Dónde vas pose? Subnormal, subnormal, subnormal... Buenísima Me meto a tanquearlo, eh Ven acá, cabrón No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Lo que necesito ahora es un poco de... Isolation, básicamente O en este caso En este caso necesito un poco de... El... Un frostbomb Uy, el pose Casi... Casi le meten el doble rebote, eh Mete el Kraken Cuidado Cuidado, compañerinos Vamos a empezar a subir el 1 Porque ya casi lo tengo En la segunda fase Y nada, hay que intentar ir por esta cosa ¿Uno? Uf ¿Estoy muerto? ¿Será? No, me salvo la pestilencia en realidad Muy buena Vale, Kraken a la nada Vale, vale Un poquito Ven acá, como se Va por culo, mijo Vale, a la nada Vale, vale Se van vivos Atac por Giant Atac, Fire Giant Hay una call bastante bonita del Fire ¿Eh? Me voy Vale ¿Verdad que hay un poquito más? Ya, suficiente 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 de tanquear Me voy Debe de vuelta Debe de vuelta No hay nada mejor que Un poco de Frobum Por aquí Vale, vale Ok Ok No se puede hacerme eso antes de que venga el pose Básicamente para Y darme la experiencia No, no para No pasa nada tampoco Subía Subía si no se acercaba Pero bueno, no pasa nada Tampoco pasa nada A ver, ese poseidón quiere morir Subo justito Vale Vale ¿Ultide pose o que? Pues no Vale ¿Me meto aquí? Ah, me matan A Aegis Yo no tenía a Aegis por eso Oh, cuidado, cuidado, cuidado Retreat 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 Eso no lo gana, eso no lo gana ni cagando Retreat Retreat ¡Uf! ¡Falla mía! Necesito el Beats Pues puso el Shell, ¿no? Ya que estamos La reina de terror es inestimable Horrific Tienes que volver a ir Horrific que ya tengo todas las skills cargadas al siguiente nivel, así que... Voy a ir mejor Le van a cancelar el back Es que es lo típico, ¿no? Lo obvio Y tal Ya se van, ¿no? Los cracks Vale pues Me meto a Riffy Vale ¿Muerto? ¿Matan al Pozzi o qué? Yo me meto, yo me meto, eh Atac Yo me meto Vale 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 El Pozzi está más muerto que Martin Está muerto Ya está Mientras tanto matan a Red Uf, Red Dyer corre Tengo la fuerza No se siente Vaya, vaya miedo que le agarras la ulti, eh Tengo que hablar Como te digo Me ve Me vi, me ve Me vi, me vi Me vi muerto Y dije no, no quiero Paso de morir Pasa de morir Si Hmm, puedo aprender como usarla igual necesito poco más de que un Jotun no, un peto el valor un Breastplay ya que estamos que pasa puede ser fe escucha algo raro dice nada, seguro tu imaginación dice Ripper que cabrón a ver, y en el pose ojo con el pose pues Poseidón vale, se va vale, ya no me quitan tanto, cabrones lo tengo, vale vale, nice curo aquí un poquito le parto un poquito la cara, le meto Riffith vale le meto para acá muerto y bien la verdad ¿dónde va a ser normal este? no entiendo que está haciendo vale pues déjame tanquearlo a mí vale defendemos medio ¿no? la pregunta es ¿nos da para defender medio? creo que sí no hay buen de hecho vale vale tengo el fire por eso en mi camino ok tengo el fire por ahora ¿dónde vas a ir? para atrás voy a venir yo por este lado lo que tú quieras ¿quieres pelear conmigo? pelea pues vale tengo que tirar la ulti aquí ya me voy a la mierda ya está bueno, espérate te tiene de ulti red retreate 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 compañeros retreate 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 vaya mierda vaya mierda no hay risas vale pues me voy oye tiene brawler vaya una pena que tenga brawler sé voy a comprarme el dónde está la pita esta para cuando te metes mucho secé porque otra cosa no pero secé tienen mucho esta gente hay mucha esta gente así que el spirit rope se viene se viene el spirit rope rope es que somos tanki buenísimos en realidad vale a ver si le doy no, no le doy que pena eh tema de torrifico o que no, no es carrera aquí no hace falta tampoco vale me están haciendo focus a mi no a c d no 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 es j tossed y te el captivo la No puedo morir, un básico mas. Ahí estamos, nice crack. Buenisima. Lo malo es que me comí todo el crack, me comí todo, no tenia X. Me comí de todo un poco. Me comí de todo un poco y un poco de todo basicamente. Buen poke. Igual creo que quiere. Quiere comer, quiere comer. Uff, 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 uff. Reaper no mueras, Reaper, por favor. Uff, Reaper. Acaban de rectar a Reaper. Eje. Atax Fabian. Dale al fire amigo mio. Voy contigo. Uff, compi. Uff, compi. Ahora. Ahora. ¿A poco creías que te ibas a escapar, crack? ¿A poco? ¿De verdad lo creías? No, no. Creo que no lo creías. Creo que de verdad no lo creías, no? Uff. Uff. Cuidado Red. Cuidado Red. Cuidado Red. Dale duro. Cuidado Red, fonte detrás de mi Red, cabrón. Cuidado Red. Cuidado Red. Recuerde. Recuerde. Nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Quiero mantenerme caliente. cae. No puedo hacer nada. Ultimate. Sabigo si estosell puede ser liesz debate. Pues eso,Nemean que tu conoces, para rebotar la alción normal de Howe, después venderé las botas por, que se lleva por penetración, o algo Ufff,vaya mierda Uuuuh,compañero ¿Estoy muerto? ¿Confirmamos que estoy muerto? Si Si F,ya,ya Si Lo bueno que es un pose de cierta manera ¿Está muerto? quiet,retreat,retreat,retreat, conservationof,.Vete,vete, falla Uh...9 Yo no me de s egoísmo Que lo entiendo, Знаjo que esto Es El Flag Gleick Tu voces escaldas por atacar Y vimos que no puedo de sap Puedes ayudar y destruirlo. Trae al titán. ¡Lo hiciste tan bien! ¡Aquete al titán! ¡A mi camino! Como cargar su espalda. ¡Aquete al titán! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Aquete mi camino! ¡Aquete al titán! ¡Aquete al tiempo! ¡Novemos cracks!